SEÑORA PRESIDENTA. Señora consejera, me habla usted de las circunstancias en las que se tiene que mover a día de hoy la inspección de trabajo. Son circunstancias de todos y todas conocidas. Me habla usted de un procedimiento y me habla de un plan de recolocación. Es que no queremos un plan de recolocación. Es que lo que queremos es que el acuerdo sea que la planta siga aquí y siga abierta y siga siendo tan viable como lo era antes, como lo es ahora. Me habla usted de que la empresa ha alegado causas económicas. Fíjese, en 2015 la empresa vendió por valor de 23 millones y compró por valor de 42 millones. Nadie en su sano juicio entiende que para vender 23 millones se compren 42, excepto que lo que se quiera es tener pérdidas, que es lo que consiguen, tener pérdidas. Y así han conseguido tener pérdidas en 2015 y 2016. Esas son las causas económicas que está alegando a día de hoy la empresa. Fraudulentas, fraudulentas. En esas circunstancias, la representación de los trabajadores, a quienes aprovecho para saludar y que han estado con todos los grupos de esta Cámara, porque están, lógicamente, preocupados, presentaron en junio un informe, un informe con todas las pruebas de este fraude. Y la inspección de trabajo no quiso investigar. No quiso investigar. Y ahora, cuando se presenta el ERE en octubre, usted me dice, y tiene razón, que hay que presentar un informe en 15 días. ¿Qué va a hacer la inspección de trabajo en 15 días? Que no haya hecho en tres meses. ¿Cómo va a ayudar a la plantilla a desvelar el fraude que le estoy refiriendo yo aquí? Yo lo que le quiero preguntar es, usted es consejera y, por lo tanto, tiene una posición política. Mire, cuando la consejera Tapia se enteró de esta cuestión, declaró a la prensa que General Electric, porque, claro, la consejera no habla con la plantilla, la consejera habla con la empresa, les ha transmitido la necesidad de una reestructuración tras haberles transmitido hace tiempo que la planta no estaba respondiendo a las expectativas previas. Ellos hicieron esta apuesta, estoy leyendo entrecomillado, ellos hicieron esta apuesta, pero el mercado quizás no ha respondido a las expectativas y quizás haya más elementos que analizar en profundidad. Pero la consejera Tapia no tiene ninguna intención de analizar nada en profundidad, porque la consejera Tapia cree en un modelo económico neoliberal, pero usted es socialista o dice serlo. Y, por lo tanto, su posición no puede ser la misma que la de la consejera Tapia, no puede ser la misma. Usted es socialista, usted tiene que mostrar, tiene que mostrar desde su puesto, desde su puesto de dirección, un compromiso con la plantilla, un compromiso con la industria vasca y un compromiso con la margen izquierda y con la zona minera, que siempre la tienen en la boca, siempre la tienen en la boca. Y el compromiso no puede ser leernos cuál es el procedimiento administrativo que tiene que seguir la inspección de trabajo. No puede limitarse a eso, porque el fraude es evidente, el fraude es manifiesto. No se puede limitar a eso, señora consejera, porque hay muchas familias, muchas familias angustiadas por esta situación, máxime teniendo en cuenta, y lo vuelvo a recalcar, que esta es una empresa viable, viable, moderna, sostenible. Es una empresa que se va a deslocalizar sin ninguna razón real para deslocalizarse. Y eso no se puede quedar en la lectura de un mero procedimiento administrativo y no se puede sustanciar en un informe de la inspección de trabajo evacuado en 15 días, deprisa y corriendo, comprobando que la empresa ha entregado todos los papeles. No se puede quedar en eso. Porque si no tenemos un compromiso como país, donde los trabajadores y trabajadoras, la sociedad y la administración, el gobierno, vayamos todos a una, estos gigantes nos barren del mapa. Hoy es General Electric y mañana será otra empresa. Y tendrá usted el mismo problema pasado mañana. Y siempre, siempre, siempre o casi siempre, con actuaciones fraudulentas de las multinacionales que para eso tienen bufetes de abogados y para eso tienen equipos pensando en cómo cerrar plantas, en cómo llevarse a la producción para incrementar sus beneficios. Y eso no es lo que queremos en esta sociedad. Entiendo que no es lo que quiere usted como socialista y, desde luego, no es lo que quiere nuestro grupo. Nada más. Muchas gracias. Gracias.